Música ¡No le sobre! ¡No le sobre! ¡Ya se voy! ¡Ya se vaya! En el día de hoy Nosotros somos del Lister... ¡De la Rampolicia Crima! Estamos de Listerio Miguel Ziabat Estamos haciendo consejos de limpieza Nuestros niños necesitan la educación, necesitan la clase Pero también necesitan limpieza Estamos muy preocupados porque ya todo el mundo Aquí en San Francisco de Macorís ha empezado su clase Y nuestros niños no han empezado su clase Por motivo de que no hay limpieza, no tenemos consejos Necesitamos consejos en la escuela Necesitamos que vayan a evaluar para ver si no construyen aulas móviles Porque el liceo no es lo suficientemente grande Se sabe que hay un virus Necesitamos distanciamiento social No tenemos espacio Pero lo primordial son los consejos Si no hicieran el favor de resolvernos con eso Estaríamos muy agradecidos a nuestros niños que están perdiendo clase Necesitamos que nuestros niños reciban su clase Y también que tengan limpieza, higiene Porque sin limpieza, agua Sin limpieza no hay salud Más mínimas condiciones de iniciar el año escolar Lo mínimo es que no hay un portero No tenemos agua Tenemos que hacer también de maestro Hay una condición física de nuestra planta Que no reúne las condiciones Ni siquiera para tener celos Los niños no pueden ir al baño Porque los baños están en condiciones deplorables Así es que nosotros ya hacemos llamados a las autoridades A que por favor, en lo posible, vayan a nuestro auxilio Que Naranjo Dulce es una comunidad muy productiva de la zona Y merece que nos atiendan Que escuchen nuestro llamado Estamos abandonados Todos estos días no hemos pasado el tiempo Buscando la manera de que alguien me escuche Y no nos hacen caso Por esa razón estamos hoy a día Ya que tenemos dos años con esta lucha No nos escuchan Solamente una gestión que se ha basado en papelito Entonces nosotros tenemos demasiadas malas condiciones allá Los baños no sirven Cuando llueve tenemos que salir corriendo Porque el céntico se rebosa No hay conflicto No hay portero No hay nada Y se han hecho en la ruta sola Entonces Les exhortamos a las autoridades de aquí De San Francisco de la Toria Que si no son competentes A que se nos atienda nuestro hermano La próxima nos vamos a ir allá Al interior O la zona entera Ya no queremos papelito Ya no queremos más reunión Si nos metamos alto de esta situación Solamente una gestión basada en papelito Si da vergüenza Que allá no se atienda Mi nombre es el Manuel Rayón Y seguiremos en Jerusalén Así es